Han transcurrido unos 40 años, desde que Jurgenson grabara sin proponérselo, la primera psicofonía conocida. Ya saben, una en que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Otra que probablemente recuerden, se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba, ¿qué hago aquí? Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente, sin opción, a muerte por la eternidad. Se conocieron en un 10 diciembre, tres años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Más una maldición, lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva a su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda, baila psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Ella es una loca, loca perdida. Él adora, ella nunca la olvida. Pues la envuelve con psicofonías. Los muertos nos hablan, algunos nos aman. La envuelve con psicofonías.